Luego de ganar el cupo municipal a la Baby Football, Provi Club se prepara para participar en Ocaña. Fue un torneo que se hizo acá buscando la clasificación para la Baby Football, entre una unión que hace Provi Club y el Club Infantas. De eso pues tenemos 13 niños con los cuales vamos a viajar. Esperamos buscar un buen resultado, una clasificación en Ocaña. Dios quiera que las cosas se nos logren dar. En una unión entre Provi Club y Club Infantas se preparan para participar a partir del sábado de este torneo infantil. Bueno, sería a la ciudad de Medellín el próximo año en el cual la corporación Los Paisitas desarrolla su torneo como lo hacen normalmente. El equipo del Puerto Petrolero espera hacer una buena presentación en este torneo que reúne equipos de Norte de Santander y Santander. Inicialmente pues los niños en cada club han hecho su trabajo, hemos tenido algunos encuentros uniendo los dos grupos y pues nos hemos preparado prácticamente con lo que cada club pueda desarrollar con sus niños. Provi Club espera llegar hasta Medellín y participar en el mes de enero en el torneo Baby Football organizado por la Fundación Los Paisitas. Es un torneo importante, es un torneo de figuras, es un torneo donde todos queremos participar. Ojalá Dios quiera y nos logre llevar hasta la ciudad de Medellín. La Baby Football se convierte por años en uno de los torneos más importantes a nivel nacional en la categoría infantil.